Dr. Blot, desde la última entrevista que te realicé, te vi con máscara y ahora te veo con otra faceta. Comentas en redes sociales que te robaron la victoria por mascarita del ring. Una nueva faceta en tu trayectoria luchística. Pues, más que visto, se siguen compartiendo los videos donde me robaron la máscara. Más que, se puede decir, un foul, un martinete y termino perdiendo. Pues, ¿cómo? Y aún así dicen que no sé perder. No, pero aún así, ya para tres años, y pues, estamos en otra faceta, como dices. Yo así que, pues, es mejor innovar que estancarse. Y así seguimos, seguimos desarrollando. De repente, me vuelvo gringo, ustedes ya lo vieron. De repente, esa es la idea, causar morbo al público. Y pues, esa es la idea. Oye, Blot, vemos que después de una pandemia, donde desafortunadamente se perdieron personas, nos encerraron durante más de dos años. Platícanos, ¿cómo has visto la reactivación aquí en Campeche luchísticamente? La reactivación, pues, ha sido, así que, como he comentado, muy lento. Pero, estamos levantando la plaza nuevamente. Y ya con eso iniciamos una actividad aquí de fin de año. Y tenemos otra actividad para septiembre en la feria que viene. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos están dando para presentar lucha en la feria San Román, después de ya un buen tiempo. Y ahí vamos a seguir levantando la plaza. Aunque seamos la promotora pequeña en Campeche, pero vamos a seguir dando de qué hablar. Yo, sabes, pienso que no hay promotora pequeña ni grande. Todas ponen un granito de arena. Y fíjate que lo que muchos fanáticos me comentaron el día de hoy, que independientemente de quién la haga, que qué bueno que se esté haciendo lucha libre. Son los comentarios en generales. Ahora, Blot, te veo en una faceta ahora que también estás pensando en las próximas generaciones, tal cual. Platícanos cómo va este proyecto de la Esculita de Lucha Libre. Pues, gracias a Dios, va muy bien. Ya vamos para ya dos años trabajando aquí en el gimnasio con los niños. Hoy debutó uno de mis alumnos que estuvo en la segunda lucha, el capitán Amable, que es el más avanzado. Y creo que ustedes vieron que dio buena lucha. Se enfrentó entre dos grandes y pues les dio batalla. Y pues con los muchachos hoy subieron a hacer su exhibición, entrenamientos. Y yo creo que la parte de que yo les impunto es un poco la teórica y sobre todo respeto. Y que respeten la lucha libre. Y ellos aplican el ejercicio y yo los voy corrigiendo hasta que les vaya saliendo bien como todo. Ellos van desarrollándose y ellos ponen su parte. Perfecto, Blot. Me da mucho gusto verte en esta faceta. La verdad es que creo que la máscara como que te impedía desenvolverte. Para este año, Dr. Blot, estás sonando mucho en la península, tal cual. No solo en Yucatán, sino a nivel sureste, tal cual de la República Mexicana. Claro, pues como decimos, la GWB o el Proyecto Garage, pues vamos para siete años. Hemos estado desde abajo. Como decía, yo acostumbré a levantarme desde abajo. Para que cuando uno ya vaya subiendo ya sé cómo va a estar la caída. Y pues vamos para siete años. Y pues gracias a Dios, hoy tuvimos al huracán Ramírez. Y pues espérense algo bueno porque para la Garage Manía 7 hay una gran sorpresa. Esperamos poder venir para esa Garage Manía. Estuvimos en cuando debutó el Ángel Infernal Junior como mascota. Y ahorita ya tengo una realidad. Creo que fue la Garage Manía 2. No sé si fue cuando estuvo el doble cuadrilátero. No, no, fue en la arena Pinkusky esa. No sé, fue la 3 o la 2. Fue la primera, me parece. Ay, nos tocó estar entonces en la primera. Qué honor, estará chidísimo estar en el próximo aniversario. Pues, Blot, te dejo para que convives con la gente. Veo que acá hay gente esperando para la fotografía. Últimos comentarios. Pues muchas gracias al público por haber asistido. Y de antemano les agradezco que hayan venido. Y no nos dejen de apoyar el proyecto Garage. Es algo pequeño pero muy significativo para toda la afición de Campeche. ¿Redes sociales para que estén al pendiente de estas próximas funciones? Estamos en las redes sociales como Alfred Pincus, Dr. Blot. Y pues ahí me encuentra. Y el Garage Wrestling Beach, que es la página. Y ahí seguimos compartiendo un poquito. Compartimos los entrenamientos de los chicos. Pues obviamente el trabajo donde confecciono. Ahí andamos moviéndose a las redes con todo un poquito de lo que hago. Ya para finalizar nada más. No aceptaste tu derrota contra Mascarita. Pero vi por redes de que sí aceptaste que un niño te quite la máscara. Muy significativo ese momento. Bueno, pues de Mascarita de Ring nunca voy a aceptar la forma en que me gano. Y el niño que me quitó la máscara fue más que lo mejor. Y más aceptado. Porque es un guerrero de vida. Venció al cáncer. Y creo que se merece eso mucho más. No más que una máscara, es un obsequio. Y hoy lo tuvimos aquí en la función. Estaba en primera fila. Se trajo mi máscara y ahí nos estuvo apoyando. Pues esto amigos, Dr. Blood, rudo, malvado. Pero por dentro también apoyando las nobles causas.